Hola a todos, estamos otra vez en esta sección que tanto nos gusta, al menos a mí me encanta y sobre todo con el compañero Marc, ¿qué tal? Buenas Javi, pues si a ti te gusta, me ya ni te cuento, porque estamos hablando de Game Boy como siempre y ya sabes que es mi juguete fetiche Está claro, y además, bueno, otra vez en este caso estamos con un juego que une dos mundos como dije ya en su momento, porque estamos ante un juego que sí, salió para la pequeña la Game Boy pero que tiene un sabor de ordenador de 8 bits tan bestia, pero bueno, vayamos por pasos y lo primero es decir que el juego que vamos a documentar es Robocop basado en la película de Paul Verhoeven que hay que decir que, en la primera película que hay que decir que, bueno, aquella película realmente fue un impacto en su momento la película en sí, y lástima que tuviera más partes porque si se hubiera quedado en una, hubiera sido perfecta pero en aquel tiempo, cuando Ocean pilló esta licencia porque los juegos de Ocean tampoco era tan claro que fuera a ser el hit que fue que al final hemos visto que lo fue y fue un gran éxito y entonces hicieron el videojuego en mi caso, yo este juego lo conocí en el ordenador, en Spectrum el juego salió en el 88 y hay que decir que, en aquellos tiempos había conversiones de videojuegos películas, inspirados en películas y otras veces, como pasa ahora que parece y da la sensación de que eran juegos malos pues no, no era así a ver, sí que había juegos malos basados en películas no muchos, todo se ha dicho pero ¿por qué? porque los juegos, las películas y juegos buenos casi siempre fueron a parar a las mismas manos que era Ocean y Ocean en Spectrum era sinónimo de calidad pues nos encontramos con el juego Robocop que es un juego muy variado con bastantes fases todas ellas son un poco distintas unas de otras y con un desarrollo que es muy fiel a lo que es la película sigue muy bien el guión de la película demasiado bien y todo y fases de distintos tipos desde el scroll lateral disparando a enemigos por ventanas otros que van andando hasta punto de mira hasta reconocer una cara en una especie de juego de puzzle y todo muy variado con una música impactante con unas versiones 8 bits especialmente Spectrum y Amstrad muy buenas de hecho hay que decir que la de Amstrad además es muy colorista y está muy bien pero ahora pasamos a lo que importa o sea, a lo que importa a los que estéis siguiendo este canal y este vídeo en concreto y es la versión Game Boy y ahí es donde entra Mark el experto por la antonomasia de la Game Boy y no digas lo contrario porque si no... yo pensaba que ibas a hablar un pelín de la versión de Spectrum bueno, realmente sí la versión Spectrum es que no quiero pecar de ser demasiado elogioso y prefiero centrarme ahora ya en la versión de Game Boy porque realmente el desarrollo es extremadamente parecido pero con unas grandes diferencias que parece que no pero las tiene pero prefiero que centrémonos directamente ya en la versión Game Boy porque seguro que vas a contar cosas muy interesantes hombre, antes de nada yo destacaría ya de primero de todo antes de centrarnos en la versión de Game Boy y es que todas las versiones de 8 bits que hubo en consola, en ordenadores que también hubo versión en NES y aparte de las que has comentado había Atari ST, PC todas las versiones obviamente pretendían estar a la altura de alguna manera dentro de sus limitaciones del juego original de arcade pero como no era posible en esa época cada versión aunque todas eran iguales en algunas partes cada versión tenía sus puntos que la hacían diferente de la otra quitándola de Spectrum y hasta que tal vez sean las que más se parecen entre comillas pero luego cogías las de MS2 la de Game Boy y todas eran muy diferentes entre ellas seguían todas el mismo desarrollo las mismas fases las mismas bueno fases intermedias en plan bonus por así decirlo pero el juego en sí lo que digo entonces las versiones de 8 bits eran más o menos parecidas por una parte y luego completamente distintas de la otra pero la de Game Boy yo creo que destaca porque yo creo que es la que más se asemeja al arcade original aunque tiene algunas diferencias y es que sería demasiado meritorio ya que fuera idéntico al original pero estamos hablando de una Game Boy así que obviamente tenía que haber un downgrade como le llaman ahora y además muy bestia porque estamos hablando de una consola con cuatro colores con una resolución bastante pobre pero bueno el caso es que el espíritu del arcade original lo trasladaron a la perfección yo creo que en mi opinión yo creo que es la mejor versión de 8 bits no porque sea de Game Boy sino porque porque coges los mandos y te sientes a gusto los controles responden bastante bien el juego te hace recordar muchísimas escenas de la película y del videojuego de arcade todo en la Game Boy y eso yo creo que es digno de destacar pero bueno básicamente lo que llamaríamos ahora un run and gun digamos a Robocop un poco ortopédico pero bueno yo creo que forma parte del personaje en sí que ya de por sí ya era ortopédico en la película y básicamente es caminar para adelante disparar a todo lo que a todo lo que nos venga esquivar motos esquivar los que vienen con la motosierra esquivar a los que vienen tirando granadas y bueno tenemos botón de salto que es lo que por ejemplo no tenía la versión de Spectrum y Amstrad si no me equivoco y y no hay mucho más que decir respecto a la a la jugabilidad o sea es un run and gun súper clasicote es que es es de corte clásica más no poder no no hay nada más y pero tiene un gancho que mola mucho porque el juego parece relativamente fácil no lo es yo creo que no lo es aunque por suerte tienes continuos infinitos que es otra diferencia que creo que también difiere bastante de las versiones de los 8 bits de ordenadores y la dificultad aunque parece fácil a priori luego te das cuenta de que no que si te dejas tocar por dos o tres disparos prácticamente ya ya has muerto entonces tienes que ir poco a poco disparando a todo lo que te venga agacharte cuando sea necesario tienes un ataque especial entre comillas que solo puedes usarlo cuando hay un enemigo muy cerca de ti que lo mata de un golpe y bueno básicamente es eso no hay mucho más que comentar respecto a la jugabilidad yo añadiría mira perfectamente en este caso como ya he dicho que son la unión de dos mundos o sea ordenadores y consola en este caso me gustaría destacar que en un inicio parece el mismo juego un poco lo has dicho has dicho las diferencias lo del salto curiosamente la de comodores que tiene el salto es la única pero es una excepción pero todas las demás en todo lo demás que dices es que es así pero cuando entras a jugar el juego si es lo mismo pero en algunas cosas difiere bastante y es sobre todo en que la versión Game Boy es bastante más frenética o sea como decirte cuando tú vas para adelante o sea para tu derecha andando en Spectrum y Amstrad había momentos como que podías una vez te sabías cuando salían también pasa en Game Boy vale los matabas te anticipabas pero en Spectrum y Amstrad como que era como más pausado no sé cómo explicarlo en Game Boy tienes que estar disparando casi todo momento porque el juego es lo que os digo más rápido y más frenético y los enemigos son añadiría más cabrones e insistentes quizás no de esa sensación pero en serio yo me puse os lo digo porque me puse a jugar y yo el Robocop en Spectrum lo tengo automáticamente y totalmente dominado y me puse a jugar como estaba como juego en Spectrum pues es que no pasaba de la primera fase me di cuenta que tenía que estar disparando constantemente no tenía esa pausa que en Spectrum podías hacer aquí no era mucho más frenético si yo creo que esta velocidad del juego y tal hombre es debido a que bueno que estamos hablando de la Game Boy pero es que la Game Boy tenía un hardware que ya manejaba los sprites la propia máquina en sí y uno tenía que ser por software y eso le daba pues es una de las virtudes de la Game Boy el manejo de sprites que conseguía en muchos casos por ejemplo en este Robocop sin ir más lejos que hubiera disparos en pantalla enemigos tú mismo objetos y aún así no se ralentizara o sea el juego yo creo que si optaron porque el juego fuera un poco más frenético porque hay más disparos hay más enemigos en pantalla que en Spectrum yo creo que es porque la máquina lo permitía y les dejaron hacer eso obviamente el juego es muy diferente al juego original de arcade se asemeja más a los juegos de ordenador 8 bits es que de hecho la música por ejemplo es que suena igual es que la música es exactamente no diría que es igual 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 son las melodías del arcade pero con un estilo un poco más machacón chiptunero total que también estaban en Spectrum y Amstrad y en Game Boy también y yo creo que es eso que se asemeja más al juego de ordenadores que además salió un pelín antes en ordenadores que en Game Boy porque cuando el juego salió la Game Boy no estaba en el mercado aún ni siquiera en Japón entonces obviamente no podía salir y el juego llegó un pelín más tarde y bueno gracias a eso también puede ser que pues podrían haber cogido un poco de feedback de los usuarios que lo jugaron de otras versiones y gracias a eso consiguieron hacer la versión final la versión definitiva entre comillas se puede decir que es la versión de ordenadores hormonada con con el tema del salto y además es eso no es una tontería lo que has dicho la velocidad y todo eso es muy posible que tenga mucho que ver pero es que eso también cambió un poco la concepción del juego en ordenadores tenías tres vidas me parece tres o cuatro vidas con su energía en Game Boy tienes una vida lo que pasa es que luego son infinitas si tú pusieras bueno ojo infinitas no porque continuar o sea tú puedes continuar cuando te matan puedes continuar pero no siempre te lleva a la fase en la que has empezado siempre te lleva si te ha pillado en una fase que está el punto de control por así decirlo sí pero hay algunas fases que te lleva a lo mejor a dos fases anteriores y tienes que volverlas a hacer del tirón o sea que tampoco es un regalo el continuar infinitamente esto hay que decirlo sí lo que pasa es que yo creo que si tú hubieras puesto las vidas limitadas del ordenador en Game Boy ese juego sería inacabable bueno siempre habría algún algún matching que se le acabaría pero digamos yo recuerdo haberme lo pasado sin continuar en su momento y este verano lo volví a coger y dije va me lo voy a pasar y no hubo cojones a pasárselo sin continuar pero yo en su momento yo estoy seguro que alguna vez sí que me lo pasé pero bueno te estoy hablando porque este juego yo no lo tenía me lo dejaron luego ya me lo compré más adelante y este juego claro cuando te dejaban un juego tú lo que hacías era exprimirlo al máximo hasta que yo que sé te habían dicho oye que nos lo devolvemos el sábado que viene pues estabas toda la semana jugando al juego y como es un juego que tampoco le puede sacar mucho jugo en cuanto a profundidad porque es básicamente un arcade es lo que es no hay más entonces tenías que repetir una y otra vez las mismas fases hasta que al final te las sabías de memoria y bueno yo creo que ahí estaba la magia de estos juegos también sí sí memorizar está clarísimo y saber por dónde venían clarísimo también pero bueno es eso que a pesar de que tú lo ves y dices uy es el mismo juego exactamente sí y no sí que lo es pero hay diferencias que los hacen bastante digamos autónomos uno y otro y en serio si jugáis a la de 8 bits y luego os pasáis a la de Game Boy y jugáis de la misma manera fracasaréis en el intento en serio me ha pasado hace nada mencino especial a la fase intermedia en la que tienes que hacer una reconstrucción de facial sí de la cara de uno de los delincuentes y tal que en cada partida esa cara cambia esa fase era un infierno en Game Boy porque ahora tú lo pones en un emulador lo pones en una Game Boy Pocket para arriba o que bien se ve pero con la pantalla original esa definición no la tenías y había dos o tres caras que apenas notabas la diferencia y ahí allí yo recuerdo haber continuado cuatro o cinco veces o sea la fase anterior hacerla bien pero fallar esa parte de la cara y tener que repetir siempre la fase y luego lo de la cara hasta que por fin avanzaba porque había un par de caras que es que prácticamente eran iguales eran diferencias inapreciables en la pantalla de la Game Boy aquella pantalla con aquel la original sobre todo sí sí claro claro estamos hablando obviamente de la original luego ya con la Pocket con la pantalla en TPT estos problemas ya no estarían o en emulador ahora pero en su momento esa pantalla era un infierno pero bueno y bueno otra de las diferencias que había también es que hay menos armas creo en Game Boy hay menos armas pero bueno se suple en cierta manera el hecho de que el juego sea más frenético también sí y también hay un cambio que no sé por qué se hizo no lo tengo ni idea no sé si por por vaguería o lo que sea pero el juego no tiene escaleras o sea tú juegas a la versión de arcade juegas a la versión de Spectrum o Apsa por ejemplo y puedes subir escaleras para ir de un piso a otro sí y en Game Boy todas las escaleras que había las cambiaron por ascensores no me preguntes por qué pero bueno nada nada tampoco importante lo que también tenía algunas las primeras fases no pero ya el de cara a las últimas había un par de fases que tenía sus secretillos que a veces podías tirar en vez de tirar para adelante tirabas para atrás y te salía un objeto extra que no te esperabas y se agradecía y tal o sea que en cierta manera había un no voy a decir exploración porque es tirar para adelante pero bueno podías permitirte el lujo de ir para atrás y probar alguno a ver si te salía algún objeto secreto y tal y eso solo conseguías con la práctica y con machacar una y otra vez las mismas fases claro y una otra cosa que si no recuerdo mal es superior en la versión Game Boy es la aparición del ED209 que en el ordenador era un poco dijémoslo un poco simple ahí el robot parado y poquita cosa y en cambio en Game Boy el bicharraco aquel se mueve además en la primera vez que te enfrentas contra él te quitan las armas y solo puedes atacar con el puñetazo o sea que te tienes que acercar a él y bueno luego descubrirás que hay truquitos que te puedes poner a su lado y agacharte y no te dan las balas que te tira pero sí, sí al principio vas a sudar para intentar pasarte sin duda pues básicamente es eso recomendar este juego que Ocean la verdad es que antes de morir como en las consolas porque duró unos años en consolas también nos dejó algunas joyitas como esta y Ocean en Game Boy yo creo que se portó muy bien también nos sacó la familia Adams si no me equivoco era de Ocean y estaba muy bien el primero de la familia Adams estaba muy bien el Navy Seals el Navy Seals que a ver si algún día lo traemos por aquí que también es un juego muy muy clásico y está muy bien y respecto al Robocop a ver ya lo estáis viendo la gente que está viendo el video ya está viendo cómo es el juego si no lo habían visto no hay mucho más que destacar porque es un arcade muy muy clásico como os he dicho pero para mí yo creo que es una recomendación de todo el catálogo de Game Boy no lo pondría en un top 10 porque es difícil pero siempre es un cartuchito que no cuesta de encontrar es bastante común y si te puedes hacer con él de vez en cuando echarte una partida a mí siempre me mola el Robocop entre otros pero el Robocop siempre es uno de los que no sé me trae buenos recuerdos a lo mejor y además que es un juego que es muy muy jugable y muy rejugable además y yo creo que es una buena recomendación para para las colecciones de Game Boy sin duda una recomendación igual de válida para para la gente habituada a las consolas y a los juegos de consola y aquellos que disfrutasteis de la versión de ordenador en su momento también os lo recomiendo que si podéis os hagáis con él que vale mucho la pena pues nada Mark ha sido un placer como siempre y aquí dejamos el Robocop bueno pues nada más por mi parte también un placer como siempre y nada a disfrutar de la Game Boy venga hasta luego hasta luego chau chau Gracias por ver el video.